Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Lucerito Mijares al ser sorprendida ensayando en los camerinos. El talento de la cantante Lucerito Mijares ha quedado demostrado en diversas ocasiones gracias a los duetos que ha realizado con sus padres Lucero y Manuel Mijares. Sin embargo, la joven podría hacer una carrera en solitario porque cuenta con una voz que ha causado la admiración de propios y extraños, tal como se dejó ver en los últimos conciertos donde ha estado como invitada y precisamente fue en el concierto que dio el pasado 4 de septiembre en la Ciudad de México con sus padres ya que la cantante apareció con un nuevo look que la transformó en toda una estrella. De ese concierto se publicó un video en las redes sociales donde fue captada a Lucerito Mijares ensayando antes de salir a escena. En el video se escucha una potente voz y de repente se ve a Lucerito Mijares salir y cuando se da cuenta que la están grabando deja de vocalizar y se ríe toda penada. En el video se lee, y si, tocó atacarse escuchando ese hermoso vozarrón mientras vocalizaba. En la descripción de dicho video se lee, Lucerito Mijares vocalizando minutos antes de salir al escenario. Los comentarios nos hicieron esperar y le escribieron lo siguiente a la hija de Mijares. ¡Qué linda! Muy linda voz de mi Lucerito Mijares, la amo que Dios te siga bendiciendo y ya es hora que te lances a hacer un concierto tuyo. La cantante Lucerito Mijares reapareció en los escenarios luego de una larga ausencia. Fue hace unos días cuando la hija de Lucero y Manuel Mijares acompañó a sus padres en el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional como parte de su gira hasta que se nos hizo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la menor de 17 años optó por vestir un atuendo sofisticado y jovial, compuesto por dos piezas en color negro, un pantalón holgado de tiro alto y una blusa con pedrería y dos ligeras aberturas en los brazos. De igual forma, la joven de 17 años con un espectacular enterizo color azul marino, sin mangas y aplicaciones brillantes, acompañó a Daniela Romo con el tema La ocasión para amarnos, desatando la euforia de los asistentes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la orgullosa mamá Lucero, como toda madre, compartió fotos y videos del momento único que vivió su hija en el escenario, pues hace apenas unas semanas habría acompañado a sus padres en el micrófono en el mismo recinto. Gracias Daniela Romo, maravillosa, por invitar a Lucero Mijares a cantar contigo y compartir tu soul out en el Auditorio Nacional, escribió en la publicación Lucero. ¿Y a ti qué te parece esta gran voz de Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.